Música Presidente Sánchez Serena asegura que la reforma tributaria ayudará al desarrollo Fallece compañero del sacerdote español a causa del ébola Encuentran muerto al actor estadounidense Robin Williams Música Música Bienvenidos a su noticiero de la Prensa Gráfica, hoy lunes 11 de agosto le saluda Ángela Medina El presidente Salvador Sánchez Serena defendió una vez más la reforma tributaria y rechazó que esta fuera aprobada por sorpresa El presidente de la República, Salvador Sánchez Serena, habló este lunes sobre la necesidad de la responsabilidad tributaria la cual se implementará por medio de las reformas fiscales Además, el mandatario manifestó que la aprobación de las reformas tributarias no fue sorpresiva ya que su gobierno sostuvo mesas de diálogo con distintos sectores privados Yo quisiera sobre la reforma fiscal aclararles que esta se presentó en mayo hemos tenido dos meses de discusiones en la asamblea legislativa hemos discutido con los sectores empresarios no nos hemos reunido con cada uno, sino con sus representantes Sánchez Serena reiteró que el dinero recaudado con la reforma tributaria se invertirá en proyectos para el desarrollo social del país Utilizar esos recursos para invertir para invertir en el desarrollo social del país invertir en educación, invertir en salud y invertir más fuerte en seguridad El pasado 31 de julio, la asamblea legislativa aprobó un nuevo impuesto a las operaciones financieras así como reformas al Código Tributario y a la Ley del Impuesto sobre la Renta Informó para la prensagrafica.com, Milton Jaco La investigación que se lleva a cabo contra el sacerdote español Antonio Rodríguez es seria Así respondió el fiscal general a los cuestionamientos hechos por diversas organizaciones El fiscal general Luis Martínez no dio importancia a organizaciones sociales que hablan que el caso del padre Toño es una persecución política El funcionario indicó que la investigación es seria y están haciendo todo lo posible para evitar crímenes como la extorsión desde las cárceles delito que se le vincula al religioso Persecuciones políticas lo puede hacer el gobierno sé que sería el gobierno al que están atacando con esas duras críticas nosotros estamos haciendo una verdadera investigación penal y así esperamos que se desarrolle la telenovela que se está montando o ese circo realmente no va a confundir a la población en general El fiscal además señaló que la tregua entre las pandillas es una investigación aparte de la que se lleva en este momento hacia el padre Antonio Rodríguez La tregua 1, el padre Toño está en la tregua 2 nosotros en la investigación de tregua 1 seguimos todavía profundizando estamos llegando a unos momentos bastante complicados de esa investigación pero como le digo tengan confianza La fiscalía pidió a los ciudadanos confiar en los procesos judiciales además indicó que hay que darle un voto de confianza al plan de policía comunitaria para erradicar la delincuencia en el país informó para la prensa grafica.com Nancy Alonso Con el fin de estar más cerca de la gente y velar por su seguridad la policía comunitaria fue lanzada oficialmente por autoridades de gobierno veamos el siguiente informe El presidente Salvador Sánchez Serén junto a las autoridades de seguridad pública realizaron el lanzamiento oficial de la policía comunitaria en San Salvador La colonia Costa Rica fue el lugar elegido para iniciar la implementación de este modelo de seguridad Sigo reafirmando mi compromiso de estar al frente de la lucha contra todas las manifestaciones de la delincuencia Es necesario que sigamos fortaleciendo todas las capacidades de la institución policial El director de la Policía Nacional Civil expresó que el objetivo fundamental de esta estrategia es que se establezcan lazos entre los agentes y la población generando más confianza y que se aumenten las denuncias de hechos delictivos Pero más que eso, una nueva forma de hacer policía una nueva forma de abordar el problema de inseguridad en nuestras comunidades y una nueva estrategia de llevar paz y tranquilidad a todo nuestro país Los pobladores de la zona indicaron que darán un voto de confianza a los agentes para que se realice una lucha contra el crimen Pues nos va a ayudar para la seguridad, para el bien común como dice el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco nos habla del bien común y es el bien de todos Todos nos tenemos que velar unos por otros En la Delegación Centro de San Salvador se implementará el plan en siete zonas y 42 sectores identificando diversos factores de riesgo y acercándose a la comunidad Informó para laprensagrafica.com Nancy Alonso Más de 45 mil extranjeros visitaron tierras salvadoreñas durante las vacaciones agostinas cifra que refleja un crecimiento en el rubro del turismo Más de 20 millones de dólares generaron los turistas en el periodo vacacional de las fiestas agostinas Así lo confirmó el Ministerio de Turismo que este lunes brindó detalles de la afluencia de vacacionistas nacionales y extranjeros en dicho feriado Las vacaciones agostinas siempre han representado un crecimiento importante para el turismo nacional y el turismo social Este momento desde el 2009 al 2014 llevamos un 62% lo que nos representa un crecimiento importante en los últimos años Más de 45 mil turistas visitaron El Salvador durante el periodo vacacional lo que representa un incremento del 6.5% en comparación al año anterior Las autoridades asumen que este crecimiento se debe a la variada oferta de servicios y destinos que el país ofrece Incluso diversificándose a contar además con el turismo médico Los turistas nacionales optaron por visitar parques y balnearios lo que representó un flujo económico de más de 100 mil dólares en las fiestas agostinas Un crecimiento del 10% en la recepción de visitantes en esta temporada del 1 al 6 de agosto y que ahí está el resultado Tuvimos un crecimiento en comparación del 2013 que recibimos 265 mil 182 visitas Ahora en el 2014 recibimos 290 mil 533 que nos hace la diferencia de 25 mil 351 El ministro de turismo de esta cartera, Napoleón Duarte indicó que continúan de la mano con las autoridades centrales para brindar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros Con reportes e imágenes de Nancy Alonso informó para la prensagrafica.com Gabriela Melara El Salvador es uno de los países que está en alerta por el nuevo brote del virus del ébola Así lo confirmó la ministra de salud Violeta Mengíbar En El Salvador no se reporta ningún caso del mortal virus del ébola Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que el país está bajo alerta Es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y es grave Lo decimos categóricamente Esta medida sanitaria se realiza bajo el llamado hecho por organismos internacionales de salud a los gobiernos para estar en alerta y vigilancia ante este nuevo brote de ébola Ustedes saben que la OMS la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional Actualmente no existen vacunas ni tratamiento específico para las personas Las autoridades de salud instaron a los salvadoreños a no viajar a África si no es necesario De lo contrario, deberán cumplir con ciertas medidas de prevención Le hemos solicitado a Aviación Civil la notificación por parte del capitán de las tripulaciones de la aeronave que en caso de identificar viajeros enfermos durante el vuelo con síntomas sugestivos de enfermedad infecciosa que sean debidamente notificados Mengíbar indicó que hasta el 6 de agosto se registraban 1.779 casos de ébola y de ellos 961 han muerto en África Algunos síntomas causados por este virus son fiebre alta, dolor muscular severo, dolor abdominal, hemorragias, entre otros Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández Informo para laprensagrafica.com, Gloria Flores El compañero del sacerdote español Miguel Pajares, George Combi, falleció a causa del ébola El religioso George Combi ha fallecido en Liberia a causa del virus del ébola Combi era compañero del sacerdote español repatriado Miguel Pajares quien también contrajo la enfermedad En el momento de la repatriación de Pajares el pasado miércoles se desconocía que Combi estuviera infectado y no fue hasta este fin de semana cuando la orden hospitalaria San Juan de Dios informó de ello También el sábado pasado se supo del fallecimiento de otra compañera de Pajares en el hospital de Monrovia, la monja congoleña Chantal Pascaline Hace dos días, Combi había sido trasladado a otro hospital de Monrovia gestionado por Médicos Sin Fronteras junto a la hermana Paciencia Melgar, que continúa luchando contra el virus Entre tanto, en Madrid siguen hospitalizados Pajares y la hermana Juliana Bonoja ambos a la espera de conocer la evolución del sacerdote tras serle administrado el medicamento experimental Se trata de un suero con el que son tratados también un médico y una voluntaria en Estados Unidos El religioso español se encuentra estable y la familia tiene esperanzas en que el fármaco le ayude a superar la enfermedad El mundo del espectáculo está de luto y es que el oscarizado actor estadounidense Robin Williams fue encontrado muerto La policía de California investiga las causas, aunque no se descarta un suicidio La policía de California informó del fallecimiento del actor Robin Williams en horas del mediodía de este lunes 11 de agosto La noticia fue confirmada a través de un comunicado en su web oficial Robin Williams ha muerto a los 63 años de edad supuestamente por asfixia por suicidio, indica el comunicado El sitio Hollywood Reporter fue de los primeros medios en difundir la noticia Hace más o menos un mes, se informó que el actor se internó por su propia voluntad a un centro de rehabilitación por el abuso de cocaína y alcohol que lo perseguía desde la década de los 80 Williams, uno de los actores más reconocidos de Hollywood ganó un Oscar por Good Will Hunting El veterano actor nacido el 21 de julio de 1951 en Chicago, Estados Unidos fue también cinco veces ganador del Globo de Oro por su extensa lista filmográfica Informó para la prensagrafica.com, Ángela Medina Estas fueron las noticias más destacadas de este día pero recuerde que estas y otras informaciones ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio web www.laprensagrafica.com